El ritmo vital está controlado por una sola cosa. El sol. Cada día, al amanecer, comienza la hora punta más ajetreada del planeta. Más de la mitad de las especies de la Tierra viven en la jungla, lo que hace que este sea el hábitat más animado y ruidoso de la naturaleza. Mientras los animales se apresuran para empezar el día. Y en los bosques nubosos de Ecuador hay unos residentes que necesitan que salga el sol para ponerse en marcha. Colibríes. Por su tamaño, es el ave más rápida del planeta. Pero antes del amanecer, es una de las más lentas. Durante la noche, estas diminutas aves se apagan. Entran en un estado de letargo para sobrevivir al frío nocturno. Pero cuando las temperaturas aumentan, vuelven a la vida. Cada vez que despliegan las alas, su temperatura corporal aumenta varios grados. Pueden tardar hasta 30 minutos en estar listos para el despegue. La primera orden del día es el desayuno. Sus alas baten hasta 80 veces por segundo. Y sus corazones, laten a más de mil latidos por minuto. Su metabolismo es tan rápido, que cada día el colibrí tiene que consumir la mitad de su peso corporal en néctar. Pero por la mañana, no son los únicos que buscan lo dulce. Comienza una batalla por los cielos. Colibríes 1 Abejas 0 Para sobrevivir, tienen que alimentarse de más de mil flores en las próximas 24 horas. Cuando la mañana comienza a calentarse, la hora punta llega a su fin. Bajo el denso dosel formado por los árboles, se acumula calor y humedad. Pero a pesar del calor, este es el momento en el que una familia emprende su búsqueda de comida. En los manglares de Costa Rica, los monos Carablanca han calculado a la perfección el momento de desayunar. Bajo su hogar en la jungla, está a punto de aparecer un bufet de marisco. Cada día, cuando baja la marea, cientos de almejas están listas para consumo. Bajo su hogar en la perfección el momento 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 en la perfección el ¿Qué pasa? La auténtica habilidad reside en saber cómo abrirlas. La concha está dura como una roca. No pueden morderla ni abrirla con las manos. Así que en vez de eso, localizan los puntos débiles de las conchas. Entonces, golpean en esos puntos una y otra vez. Esta técnica debilita los músculos que mantienen la concha cerrada. Y al final, su perseverancia da sus frutos. Durante las próximas horas, toda la familia disfrutará de este banquete de marisco. Mientras el sol sigue su ascenso... En todas las junglas del mundo, el aumento de la temperatura provoca la salida de otros animales. Los reptiles son de sangre fría y necesitan del sol para ponerse en marcha. Pero en la jungla... ...sólo el 1% de la luz del sol llega hasta el suelo. La competencia es feroz. En las densas selvas de Costa Rica, este joven basilisco ha encontrado el solarium perfecto. Pero esta sesión matinal está a punto de interrumpirse. Un macho adulto se ha fijado en el lugar al sol donde está el joven. Es más grande, más agresivo y tiene una impresionante cresta en la cabeza. El joven debe tomar una importante decisión. ¿Luchar? ¿O huir? Ha llegado a un callejón sin salida. Solo tiene una alternativa. Un salto base de reptil. Caminar sobre el agua es un movimiento que desafía a la gravedad y que requiere un cuerpo ligero y unos pies muy especiales. Cuando golpea el agua con las membranas de piel que tiene entre los dedos, crea unas pequeñas bolsas de aire que le mantienen a flote. El macho grande de la cresta es demasiado pesado para perseguirlo. Y se limita a observar cómo el joven huye hacia la libertad. Al mediodía, el sol se acerca a su punto más alto. La humedad en las junglas del planeta puede aumentar a más del 90%. Para muchos animales, es la hora de la siesta. Pero en las selvas de América Central, un habitante de las cimas de los árboles empieza a moverse cuando llega el calor. El perezoso de tres dedos. Un escalador que se activa con energía solar. Los perezosos tienen un metabolismo superlento y se esfuerzan por mantener su temperatura corporal. Hoy, esta hembra necesita moverse. A los perezosos les gusta comer las hojas más verdes del árbol de la cecropia. Y necesita encontrar un nuevo suministro. Lo que significa buscar una nueva ubicación. Una expedición a gran escala que le llevará más de 10 horas. Las largas garras curvadas de los perezosos son perfectas para trepar a los árboles. Las vértebras extras del cuello le permiten girar la cabeza a 270 grados. Así, siempre ve a dónde va. Cerca de la base del tronco tiene que realizar la maniobra más complicada de su misión. El cambio de un árbol a otro. el cambio de un árbol a otro. Y es para은 intervalos. El cambio de un árbol a otra. El cambio de un árbol a otro. El cambio de un árbol a otro. Es para eso. No haydin Rome o que Dios le prepara a tierra. Si porque lo recibe en un árbol a otro donde no lo dropped. Ahora se enfrenta a un largo ascenso. Tiene por delante varias horas de escalada. En nuestro viaje de 24 horas a través de las junglas del mundo, al final de la tarde, el calor es tan intenso que empieza a hacer estragos en el tiempo. A medida que las hojas se calientan, liberan humedad a la atmósfera. Cada árbol desprende al aire hasta casi dos litros de agua, formando nubes enormes. Se desata una violenta tormenta tropical. Descargando hasta 50 milímetros de lluvia cada hora. Univirar 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 ¿Cuándo la lluvia para? ¿Cuándo la lluvia para? Aparecen millones de insectos. Los insectos son una molestia para nuestros monos cara blanca. Pero estos monos tienen una forma inteligente de mantener a raya a los bichos. Usando las hojas del árbol piper. Los aceites antisépticos alivian la picazón y contienen un repelente de insectos natural. Haciendo que su pelaje se mantenga a prueba de insectos. Ahora ya pueden volver a su siesta vespertina. Los enjambres de insectos son un problema para muchos habitantes de la jungla. Pero para algunos otros es una oportunidad de oro. La mantis orquídea patrulla las selvas del sudeste asiático. Se disfraza y actúa como una flor. Y los insectos la encuentran irresistible. Los insectos. Los insectos. Mosque por los Bieber. Gracias por ver el video. Para poder atacar, necesita que la presa esté a menos de 5 centímetros. Gracias por ver el video. Para sobrevivir, la mantis orquídea tiene que seguir cazando durante toda la tarde. El sol por fin se pone. El calor y la humedad comienzan a desaparecer. Estos últimos momentos de calor son cruciales para un escalador de la jungla. Nuestro perezoso de tres dedos compite con el sol poniente. Aún no ha llegado a las hojas que busca. Su metabolismo lento implica que cuanto más frío hace, más difícil le resulta moverse. Y a menos de una hora de la puesta de sol, necesita urgentemente acelerar el ritmo. Puede que no lo parezca, pero esto es un perezoso a toda velocidad. Que se mueve a unos 4 metros por minuto. Llega a los brotes nuevos de jugosas y frescas hojas de cecropia. Estas hojas constituyen la mayor parte de su dieta y tiene que atiborrarse de ellas para obtener los nutrientes que necesita para sobrevivir. La digestión del perezoso dura hasta un mes y funciona al mismo ritmo que el resto de su vida. Muy, muy despacio. Muy, muy despacio. La jungla pertenece ahora a los depredadores nocturnos. En el sudeste asiático, uno de los primeros cazadores nocturnos en aparecer es un pequeño pero letal primate. El tercero. No son mucho más grandes que una pelota de tenis. Pero no se dejen engañar por su aspecto adorable. Ya que es uno de los depredadores más despiadados de la jungla. Han desarrollado increíbles formas de cazar en total oscuridad. Sorprendentemente, cada ojo es tan grande como su cerebro. Lo que les otorga a estas criaturas una visión nocturna cien veces mejor que la nuestra. Unido a unas orejas multidireccionales. No se les escapa nada. Cada noche surgen de los árboles. listos para atacar. Una vez que localizan a su presa, entra en juego otra habilidad depredadora. Sus largas patas de ranas son tan fuertes que pueden saltar 60 veces la longitud de su propio cuerpo. Más de cinco metros en un solo salto son la peor pesadilla para los insectos. Sorprendentemente, los tarseros son los únicos primates totalmente carnívoros. Y desde el anochecer hasta el amanecer, estos pequeños depredadores reinan en la jungla asiática. No se les acerca. No se les acerca. No se les acerca. Si. ¡Suscríbete al amanecer! En lo más alto de los árboles de Belice, un felino asesino controla las copas de los árboles. El gato tigre. Tienen unos ojos enormes que aprovechan al máximo la luz disponible. Esta hembra tiene largos bigotes que le permiten encontrar su camino a través de la oscuridad. Cada noche. Los gatos tigre patrullan su territorio de 15 kilómetros en busca de comida Usando sus supersentidos, esta hembra localiza a su posible presa Salta cuatro metros Justo en el blanco Esta hembra tiene dos cachorros de tan solo diez semanas Ambos necesitan comer regularmente Así que ella tendrá que seguir trayéndoles comida durante toda la noche Escondido bajo la maleza Uno de los cazadores más sigilosos de América Central se prepara La rana verde de ojos rojos Esta colorida ranita es una asesina fría y calculadora Sus dedos segregan una mucosidad pegajosa Por lo que puede trepar por casi cualquier superficie Los insectos que come son especialmente difíciles de atrapar Dos nit示唐 Música No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque la única forma de sobrevivir es aprovechar el momento.